¡Vaya! ¡Ya creo que el fin no es suyo! ¡Se le doy gracias a Dios! ¿La gran ciudad del bistro de Winnie? ¡Ah, no dije que! ¿Me harán una evaluación culinaria aquí? ¡Ay! Un informante interno, ¡ajá! Siempre llega con un disfraz y usa una frase con rima para hacer la reservación ¡Mesa y morsa! ¡Betty! ¡Ahí está la rima! ¡Es el crítico! ¡Fama y fortuna! ¡Ahí voy! ¡Adiós, saludos! ¡Bueno, chiqui! ¡Me voy a jugar fútbol! ¡Compañera! ¡Winnie! ¡Ella no! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡No! ¡Anmic! ¡Anmic! ¡Vayan! Gracias.